La diversificación de cultivos en aporte al sistema alimentario del país prevalece en los campos del municipio mayavequense de Nueva Paz. Diversificar permite variedad de cosechas y desarrolla autonomía local. La campaña de frío, que es la más importante en una empresa de recorrido, va por la cantidad de cultivos y las posibilidades que tiene de producción. Tenemos un grupo de áreas, tenemos más de 85 hectáreas de papa que debemos sembrar, así de plátano, malanga, boniato, yuca. El aprovechamiento de suelos cultivables, la mecanización y las tecnologías agrarias contribuyen con la diversidad de cultivos. También, por ejemplo, la diversificación de la comercialización, de que las personas pueden vender, abrir la frontera y buscar productos de calidad a que puedan ser vendidos en la parte también del turismo y buscar la divisa, que es lo que hace falta para poder obtener un grupo de recursos que hoy el país no se encuentra en condiciones de brindarlo y no lo obtiene y entonces hay que salir a buscarlo a través de estas mismas producciones que debemos buscar. Los productores del municipio mayavequense de Nueva Paz aplican estrategias para abastecer a la localidad y a otros territorios de La Habana. En Mayaveque, Elvis Hill, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.